Entraderos viendo algunas emisoras, ya tuvimos una pérdida en DDS y si fue un poco grande pero vamos a buscar algo mejor Por ahí estábamos viendo PRGO, se ve muy interesante en estos niveles Vamos a operar largos PRGO, ligeramente aquí, bien los ha tomado A un corro de 76-77 Vamos a ver que sucede Y también me gusta por ahí DBAX, para operar en corto Se ve interesante definitivamente Vamos a ver PRGO se está moviendo de maravilla En cualquier momento podemos tomar Vamos a ver unos segundos DDS puede darnos una segunda oportunidad Pero hay que tenerle muchísimo respeto Vamos a ver si nos recupera PRGO interesantísimo Vamos a poner orden de salida Wow, se está moviendo súper bien Vamos a aprovechar el spread amplio Y vamos a poner una orden en la 78-15 Tal vez sea mucho No, ahí está PRGO nos toma un espectacular trade Súper rápido, se dan cuenta con un scout No, DDS está súper volátil Es la que nos viene pérdida Hay que tenerle muchísimo cuidado Ok DBAX interesante PRGO interesantísimo Wow, estoy fascinado con esta emisora La otra vez nos causó una gran pérdida Pero aquí nos dice que si sabes operar una emisora Bueno, si la agarras en buen timing Te puede dar cosas muy buenas CBI Perdón, CBI no APRN Interesante Nos gusta para operar corto aquí Excelente Hemos entrado en DBAX En los 15.60 Y en simultáneo en APRN Que es de bajo precio Hemos entrado a un corro de 5.29 Un stop muy ligero Es una emisora que no se mueve demasiado En DBAX vamos a tratar de sacarle algo Los mínimos los tienen 15.45 Así que por lo menos vamos a quitarnos media En los 15.40 Ahí está nuestra orden Sigue cayendo Ya nos toma Lo demás en 15.30 Bien, se viene APRN Vamos a quitarnos media Recordemos que entramos con bastante fuerza O un size mayor a lo normal Por el bajo costo que tiene Tiene 5.15 Super cargado Venga DDS si trabaja bien De momento todo cayendo en los mercados Cuidado aquí con DDS Vamos a... ¡Oh! Bien, vamos a salir al mercado En DDS Presión bajista Complicado de... Ok, ya está rompiendo los 15.15 Tenemos un algoritmo táctico Porque está entrando a mucha compra Y sin embargo no rompe Vamos a tratar de poner ahí Órdenes Para quitarnos el resto Vamos a dejar un cuarto Vamos a dejar un cuarto más Por parte de VVAX Hemos puesto la orden En los 15.30 Solo estamos a 5 centimos De tomar esa última utilidad Un día fascinante de trading Ya está APRN Moviéndose lentamente Pero tenemos ahí una barrera psicológica En 5.16 Grandes vendedores que están ahí postrados Puede llegar a ser a veces un poco complicado Ya nos ejecuta DVAX Ya estamos flat en DVAX Un día genial de trading APRN Venga, necesitamos solo 2 centimos más Hemos puesto nuestra orden en 5.11 Como puedes darte cuenta Está un poco en delay Mi... O adulto No sé por qué Por eso me estuve haciendo Ahora sí en el gráfico Aunque no es lo correcto Lo correcto es ver Oferta y demanda Pero sí está Está un poco lento Bien, APRN nos ha sacado La idea ya es operar ligeros Estamos muy bien por el día Está muy bueno Muchas emisoras Cumpliendo con targets interesantes Y pues la idea es mantenerse Lo que no me gusta es el delay Que tengo en esos momentos En el level 2 La plataforma anda un poco lenta Y eso puede ser Llegar a ser peligroso Lo bueno Es por eso utilizar Recomendable utilizar Dos plataformas distintas Para si se te traba una Con la otra Tengas el tiempo de respuesta Bueno, evidentemente La del broker Es la más importante Pero bueno Bueno, la del broker La del broker Lo bueno Es la más importante